Una vez trajeron a un empresario, en esa ocasión, de Venezuela, una reunión allá a Punta Mita, Nayarit, cerca de Vallarta, ahí se reunieron. Y como me están escuchando algunos y me están viendo, saben que es cierto. Para que les explicara, ¿no?, qué era el populismo, lo que había hecho el finado Chávez. Y este señor le dijo, ¿no?, con mucha objetividad, no tiene nada que ver esto, aquello, o es distinto. Entonces me cuentan que se paran, pero he hecho un energúmen, porque el señor, un empresario conocido, importante, de Venezuela, que había tenido confrontación con el presidente Chávez, estaba más moderado, más sereno, exponiéndoles lo que era una política allá y lo que significaba la política en México, ¿no?, que no se podía extrapolar, pues, en realidad, a otra parte. Y se para, he hecho un energúmeno. Claudia, ¿qué es González? Papá, no estamos de acuerdo con usted. Usted no sabe lo que significa. López Obrador, un peligro para mí. No tenemos por qué tener ninguna contemplación. Tenemos que unirnos todos. Así. Y ahí, pues, los que le hicieron caso, le siguieron. Pero ya no es igual. Ya no es igual. Ya hasta Claudio X. González, papá, cuando lo veo, ya es otra cosa. Bueno, presidente. Ya a usted le gusta el béisbol, igual que a mí. Nada más que este. Ya él nada más va a ver el béisbol. Yo todavía sigo bateando. Ahora. Ahora la diferencia es que usted es presidente. No, es que la gente va cambiando de una u otra forma. Este, cuando yo conocí a Claudio X. González, papá, quería que privatizáramos el metro. Imagínense. Una vez tuvimos una reunión, él era de, creo que, el consejo de, en aquel entonces hombres de negocios, ahora es consejo mexicano de negocios. Algo así. Algo así. Porque de ahí pasaba a ser presidente del consejo empresarial. ¿Cómo es? Consejo coronario empresarial. De ahí. Yo decía respetuosamente. No. Pero bueno, él, 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 este, así lo conocí, me acuerdo, fui a, era yo jefe de gobierno, hablar con ellos y lo que me propone, ¿por qué no se privatiza el metro? Y luego, este, que porque tenía yo, esto, a una gente de primerísima, que lo quiero mucho, que es uno de los mejores intelectuales de México, Enrique Semo, era secretario de Cultura. Y alarmadísimos, ¿cómo va a estar en Cultura, en la Ciudad de México, un comunista? Así lo conocí, a este, Claude. Y luego, lo padecí cuando el fraude del 2006, porque él se metió a encabezar a todos los traficantes de influencia. Y luego, llegó a decir que si, este, no ganaban por la buena, no descartaban la acción que se había tomado en Chile en el 73. O sea, el golpe de Estado. Luego, siguió ahí, pues era asesor de Salinas, asesor económico. Le recomendó al presidente Peña que aumentara el precio de la gasolina. Entonces, ¿para qué, este, se padece con la recaudación? Hay que aumentar el precio de la gasolina. En ese entonces estaba en 10 pesos, a 20, y al final así terminó, en 20. Y con eso, se tienen más ingresos. O sea, convertir las gasolineras o gasolinerías en oficinas de recaudación de renta. Ya son sus ideas brillantes. Y con todo respeto, pues el hijo salió peor. Entonces, ya no es lo mismo. Ya son otras condiciones y no son borregos los empresarios. Ya no es el tiempo de antes de que los podían manipular. No, ya muchos empresarios están informados. Saben, ¿no?, de lo que se trata. Y no se meten. No se meten. Sí va a haber, o sea, quienes van a seguir aportándole a Claudio hijo, ¿no? Pero es más gente vinculada a las tranzas. Los más corruptos. Al final, para contestar tu pregunta, no hay nada que temer.